La playa de Mazatlán Vamos a ver cómo se ve el mar con este verde tan hermoso que tiene Mazatlán Vamos con nuestro amigo Ludwin para que nos muestre del cielo cómo se ve el mar La playa de Mazatlán La playa de Mazatlán Bueno amigos de Sinaloa de Línea toca el turno de nosotros de meternos para que conozcan por dentro cómo se ve el mar Y lo disfruten tanto La playa de Mazatlán La playa de Mazatlán La playa de Mazatlán